Mi gente no vio, nadie no vio. Mi papá. Era un médico. Sí, pero yo ahí más me focalizé. O sea, me entregué más ahí. Te mostré ahí. Más ni que tú y nadie me gustó ahí más. Seguramente, obviamente. Si no me gusta el juego, me gusta. ¿Como te gustó? Sí, le pido. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Espérame, la amor.